hola hola bienvenidos a de todo un poquito quiero darles las bienvenidas espero que se encuentren bien en fin estamos ahora sí en vivo y en directo aquí para de todo un poquito por ahora pues no hay ningún espectador pero nada importa lo importante es que ustedes con este tiempo no sé para hacer el curso para ver estos materiales los cuales son educativos únicamente tienen el fin de que sustenten por así decirlo la actualización visto que tenemos para para que la actualización que tenemos para el día 2 de abril listo entonces ese es el objetivo principal entonces nada si son nuevos no conocen el curso nada primero que todo me gustaría que lo que hicieran fueran que se suscribieran a mi canal si ustedes quieren claro está y nada todos los viernes tratamos de subir el vídeo educativo con el fin de que estas actualizaciones que llegan los primeros cinco días de cada mes ustedes lleguen con más conocimiento y puedan afrontar las de mejor manera por así decirlo listo nada para aquellos que no conocen el curso se llama el desarrollo con swift quedando solamente aplicaciones listo ahí sólo creamos aplicaciones y nada ahorita se viene una actualización vamos a crear una aplicación ya completa con testing logos mock-up todo lo que se equivale como un proyecto real actualmente somos 386 estudiantes inscritos y damos las gracias a los que se inscribieron sin embargo hasta ahora sólo hemos tenido pues una votación tal vez porque como el lema de udm es que cada uno haga a su paso el curso y nada de pronto el estudiante se toma el tiempo para hacer la valoración en fin listo para que pueda hacer una valoración como más concreta nada listo entonces nada lo que nos viene aquí los que nos persigue lo que nos invita es a que hablamos a hablar de lo que es sketch listo y para hablar de lo que es sketch si quieren trabajar conjuntamente conmigo lo único que tiene que hacer principalmente es lo siguiente vamos a ir rápidamente aquí es que es y amable es que estamos a buscar es que esto es es que esto es que es luego no sino sólo es que esto una vez no metamos a sketch lo único que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle aquí sketch y se pueden descargar es que es visto como se lo descargan aquí nada más le dan try for for free y lo único que te van a tener es principalmente un mes completamente gratis listo nada si quieren trabajar conjuntamente conmigo en fin listo que es sketch listo sketch es por decirlo así un programa que maneja vectores listo se encarga el dibujo vectorial por decirlo así y que todo lo que hace lo hace de manera vectorial tanto sus tanto que tantos lo que son mocaps tanto lo que son logos tanto lo que son no sé de tipografías todo lo hace con lo que es por decirlo así el dibujo vectorial listo todo esto que es por ejemplo aquí lo hace con dibujo vectorial podemos hacer players podemos hacer un montón de cosas con el que ya lo vamos a ver cómo se compone es que es porque eso se trata que entiendan sketch podemos hacer prototipados con sketch actualmente inclusive generaron como una nueva herramienta que lo que hace es que ustedes inmediatamente es que exportan su prototipo por decirlo así su boca directamente a flúter listo a flúter y eso es todo ya no tienen que hacer nada más esperemos a ver si lo podemos incluir algo eso en el curso por ahora vamos a ver si hacemos un curso de flúter pero más adelante listo ya estamos ocupados con el curso de máster en formulación de proyectos pero no importa entonces mire podemos hacer nuestro prototipados podemos hacer nuestros colores todo lo que es white friends listo y aquí está toda la documentación que ustedes pueden seguir si les interesa listo nada si nos metimos aquí a ver que la documentación listo aquí vemos todo lo que se compone sketch listo los recursos que hay las librerías las últimas actualizaciones todo listo si le damos aquí en que estar de listo que habla de cómo registrar cómo registrar la licencia más o menos creo que la licencia está por 9 99 listo al año listo entonces ustedes ahí pueden como ver todo lo que hace sketch principalmente listo como les decía trabaja un vector la diferencia en lo que es un vector y lo que es un píxel pues se refleja en esta imagen o un píxel tiende muchas veces a distorsionarse listo si nosotros no la manejamos correctamente no manejamos un tamaño proporcional si no la empezamos a mover de arriba hacia abajo del centro hacia la hecha cuál es el tamaño en fin mientras que con un vector es totalmente distinto no se va a extorsionar por más que nosotros digamos la misma combinación y ya vamos a ver qué es lo que es que es listo ya lo vamos a ver en el programa que aquí ya está listo para trabajar listo nada esa es la diferencia de sketch y lo que se puede considerar es que es que es como un programa por decirlo así vectorial que lo que nos busca lo que busca es crear todo tipo de herramientas crear todo tipo de logos crear todo tipo de mockups white friends en fin un montón de cosas que podemos ejecutar al mismo tiempo listo y esa es como la gran diferencia entre lo que es trabajar con vectores y píxeles ahora imagínense que ustedes están haciendo un mockup listo para su cliente listo sus clientes está haciendo un mockup para su trabajo y es que ustedes tienen o trabajan con photoshop listo imagínense que el cliente les pone a cambiar esta imagen ese mockup pues sería mucho trabajo mientras que con un vector lo único que hacemos es ir a cambiar el color desde donde el cliente quiere cambiar por decirlo así donde el cliente lo quiere cambiar y listo eso es todo listo y para eso también existe el prototipado es algo muy usado actualmente como presenta como un tipo de demo que hace que nuestros clientes puedan ver antes de realizar la maquetización de sus programas aplicaciones páginas web en fin todo eso lo puedan ver pues a través de lo que es un vector listo a través de lo que es sketch o un prototipado listo entonces nada ustedes aquí tienen un montón de cosas manejamos es que es maneja por decir así lo por decir así una hoja de trabajo tipo canvas listo una mesa de trabajo tipo canvas maneja todo lo que es un toolbar un touch bar y todo lo que ya sabe listo y esto lo vamos a conocer a continuación rápidamente listo nada vamos a abrir nuestro sketch espero lo hayan descargado ya saben que les dije como lo tenía que descargar esto es totalmente fácil se van aquí hacen triple fit next 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 y eso es todo lo que tienen que hacer listo ahora sí vamos a cerrar esta parte listo y vamos a meternos a sketch listo y aquí es donde tenemos sketch entonces como vemos sketch funciona de la siguiente manera tenemos para hacer nuestros documentos listo estos son mesas de trabajo completamente en blanco listo aquí no vamos a hacer sino por ejemplo el diseño de un logo vamos a hacer lo que es por ejemplo los flyer vamos a hacer por ejemplo si nosotros queremos trabajar en otra cosa todo lo podemos hacer aquí en uno documento aquí podemos diseñar un icono para android aquí un icono para ellos aquí podemos hacer un material design todos los materiales para diseños para nuestros diseños nuestros vifres por ejemplo lo podemos hacer aquí en material design aquí tenemos el prototipado que es con un tutorial que ellos muy fácilmente nos explican y aquí tenemos lo que es el web design listo aquí saca principalmente todo lo que tiene que ver con con que con lo que es por ejemplo una que una página web with responsive listo 3 si nosotros por ejemplo le damos aquí en escoger listo aquí shows vienen como nos muestra nos muestra desde el escritorio la tableta portátil y el dispositivo móvil que es como nosotros verdaderamente pues debemos hacer nuestro no caps no de manera responsiva en fin cuando vayamos a hacerlo con html cs3 después coger el javascript después su query o coger ya un framework como es angular de una vez y hace todo de una vez coger un framework como real coger un framework en fin como muchos fringos que hay actualmente en el mercado diadónico y todo eso ya lo vamos a ver de pronto con el tiempo en fin todo depende de cómo siga el curso como llegan listo pero vemos que es que nos permite hacer completamente eso esto vamos a cerrar esto listo nada si ustedes quieren chismosense ahí lo que es un icono para ello para android para ellos para lo que hacer prototipado web design nosotros lo que nos pertenece acá es conocer es que es rápidamente listo ya que en la actualización que será el 2 de de que de abrir pues tocaremos este tema listo entonces vamos con todo hacemos aquí el nuevo documento y hacemos esto listo cómo se compone sketch y como la mejor forma de trabajar listo los atajos al teclado y todo listo a la parte derecha que la que estoy señalando acá tenemos todo nuestro style bar listo nuestra mesa o nuestra mesa de estilos listo aquí vamos a manejar todo lo que es el tamaño la posición la alineación los colores los bordeles las sombras y por sombras internas sombras externas sombras hacia adentro sombras hacia afuera los fields que son los tamaños si vemos aquí a esa parte de aquí que nosotros estamos actualmente haciendo el mouse a esa parte la vamos a llamar está el bar listo en la parte de arriba tenemos nuestro tubar listo y que es la parte más importante por decirlo así de lo que se compone sketch listo aquí vamos a manejar todo lo que tiene que ver por ejemplo vamos a manejar todo lo que tiene que ver con insertar un objeto si vamos a insertar un vector si vamos a dibujar con un pencil si vamos a hacer una forma por decirlo así y que aquí tenemos por ejemplo en los atajos al al teclado entonces si nosotros queremos por ejemplo insertar un vector rápidamente lo único que tendríamos que hacer es ir a nuestra mesa de trabajo y pulsar b v y listo y listo y aquí tenemos nuestro vector y podemos empezar a trabajar listo con v listo y ese es un atajo al un atajo al teclado listo y aquí traen los atajos al metal al teclado entonces vemos que cuando nosotros queremos hacer un vector es con v si queremos un pencil p si queremos un texto t si queremos un nuevo ad board a si queremos cortar algo ese si queremos hacer un h y así sucesivamente listo que más tenemos de nuestro toolbar listo tenemos aquí lo de para crear símbolos inteligentes que esto ya lo maneja inclusive adores y que es crear símbolos inteligente lo que significa es que nosotros podemos utilizar esos símbolos en otras mesas de trabajo visto y no se nos van a modificar en fin todo ese cuestión listo tenemos para mandar una forma hacia adelante que es el pod bar y tenemos para mandar una forma hacia atrás de nuestras vistas que es el lugar favor tenemos para hacer grupos para desagrupar grupos listo tenemos para hacer una edición de por ejemplo un vector para rotar para trabajar por máscaras al igual que trabaja photoshop tenemos también para hacer escalas para hacer un flotamiento en fin y lo más importante que a mí me parece que es sketch es todo lo que tiene que ver con sus datos booleanos listo esto se llaman datos booleanos porque permiten la unión de uno o varios elementos listo tenemos la unión la sustracción la intersección y la diferencia listo ya lo vamos a ver al detalle está por tenemos para ver nuestras vistas aquí podemos ver si queremos trabajar por grillas como por ejemplo el diseño web aquí también trabaja tal cual como al base photoshop aquí podemos colocar por ejemplo esta regla aquí podemos colocar la otra aquí la otra y lo vivimos en cuatro para trabajar por ejemplo un diseño web listo pero ya saben que yo ya viene dado por defecto listo entonces podemos trabajar por grillas como para diseño web listo todo eso lo podemos hacer podemos establecer las las reglas listo mostrar las reglas establecer grillas ya les dije todo eso y aquí es donde nosotros vemos por ejemplo nuestros no caps y un previo de nuestros buscar en este momento pues obviamente me está diciendo que no hay unos boards entonces no podemos mostrar nada pero aquí es donde nosotros establecemos todos nuestros boca y queremos ver la vista previa y aquí es donde nosotros subimos por decirlo hacia la nube y eso es todo listo entonces esta es nuestra área toolbar listo en la parte izquierda listo tenemos todo lo que tiene que ver con nuestras mesas de trabajo o nuestra área de trabajo listo aquí en esta parte izquierda listo toda esta área aquí se compone de nuestra mesa de trabajo si queremos añadir más de nuevas páginas listo si queremos quitar nuevas páginas listo todo esto aquí vas a mostrar cada elemento de nuestra mesa de trabajo listo si nosotros insertamos un círculo si nosotros agrupamos algún elemento todo va a ser a la parte izquierda que es una space listo mesas de trabajo listo donde estás table bar listo así lo vamos a llamar table bar entonces nuevamente repito está el bar toolbar y table bar listo así es como funciona verdaderamente sketch listo y ahora sí vamos a empezar a hacer por decirlo así a conocer aún más sketch y nada vamos a empezar a ver lo más importante que tiene sketch listo ya vimos cómo se puede hacer un atajo al teclado que aquí no la dicen principalmente listo entonces nada en insertar también tenemos algo muy importante que son los que vienen por defecto en sketch ya que éste está hecho principalmente para trabajar para ellos listo para manejar con esto listo para trabajar con esto vienen por defectos por ejemplo todo lo que tiene que ver con los dispositivos hay listo para hacer aplicaciones para ellos listo está hecho principalmente para eso sin embargo no significa que no funcione para los demás sino que tiene como diseño para trabajar con ellos listo con esto todo es listo entonces por ejemplo nosotros podemos insertar rápidamente lo que es por ejemplo aquí un aunque una vez hecho listo un control de navegación que aquí lo tenemos listo y nada eso me lo inserta y esto es un símbolo inteligente que ya viene por defecto en sketch también podemos bajar lo que es por ejemplo los diseños de apple listo eso es como se bajan muy sencillamente ya se los voy a mostrar tenemos aquí los estos vienen por defectos en apple y esto si los toca bajarnos listo es como un plugin que trae sketch y nada esto si nos toca bajar listo y como lo bajamos nos vamos a ir aquí sketch preferencias y aquí en donde dice librerías ya tengo la que viene por defecto en apple y hoy sí y adiós y hoy bien adiós y hoy design listo este viene por defecto en sketch y este si toca descargarlo inclusive aquí me dice que tengo que descargar los ya lo había descargado pero me dice que otra vez tengo que descargar listo y nada eso es para hacer nuestros mockups podemos insertar cualquier cosa y mezclar de una de los dos lo que es realmente sorprendente listo todavía nada vamos a seguir rápidamente listo y vamos a que hablar de lo que son por ejemplo la data listo ya vamos a hablar de lo que es la vamos a conocer lo que es la unión sustracción intersección y diferencia que lo que yo quiero que conozcan porque para hacer nuestro logo vamos a hacerlo a través de estas operaciones booleanas que así se llama listo unión intersección sustracción y diferencia listo entonces vamos a ir por ejemplo a insertar un cuadrado listo con chip lo arrastro para que no se me distorsione chip listo y meto un círculo por ejemplo chip listo y lo que es una unión es eso es una unión de dos objetos en este caso si yo llego y le coloco aquí unión me va a unir los dos objetos listo eso es lo que hace una unión listo entonces podemos colocar aquí un título atajo al teclado rápidamente te listo y aquí colocamos un listo para colocar otra vez te y arrastró un mouse hacia la derecha y coloco un listo está la operación booleana de unidad listo y lo que hace es unir un dos formas como más de dos formas listo permite la unión de varios objetos listo en su misma en su misma dimensión listo listo ya tenemos lo que es una unión listo ahora vamos a hacer rápidamente lo mismo vamos a insertar un cuadrado y un círculo listo y por qué no hacemos rápidamente la taja al teclado listo entonces como es un oval o listo entonces colocamos colocamos un o y arrastramos listo acuérdense con chip para que se sea proporcional el tamaño y listo eso es todo listo y lo que hace la sustracción es eliminar lo que me sobra listo elimina lo que me sobra y vamos a ver lo que pasa listo tenemos exactamente la misma forma y hacemos una sustracción entonces me elimina lo que me sobra en este caso lo que me sobra el del círculo en este caso a eliminar toda esta parte de acá listo y vemos que ya tenemos lo que es una unión una sustracción entonces vamos a colocar exactamente lo mismo t para texto arrastramos hacia el lado y hacemos lo que es una sustracción listo eso es todo listo tenemos ahora vamos a ver lo que es una interferencia rápidamente insertar chip listo entonces ya porque no manejamos las teclas rápidas r listo arrastramos con chip para que se vea proporcional el tamaño listo listo y tenemos un círculo listo entonces como hacíamos un círculo o chip y arrastramos listo es esto listo y ya tenemos un círculo y la intersección no sé si se acuerdan la clase de matemáticas listo cuando jugamos con el conjunto a conjunto e intersección cuál es la intersección que existe entre estas dos formas deberá ser ésta vamos a ver si se vieron entonces la intersección en estas dos formas es esta parte que tenemos aquí listo es igual que matemáticas teníamos el conjunto a el conjunto b y la intersección eso es todo lo que tendríamos que hacer y esa es la intersección nos va a unir las dos formas a través de su intersección entonces nada coloquemos aquí rápidamente un título como lo hacemos lo mismo atajo al teclado de shift rápidamente y colocamos lo que es aquí una intersección inter sección listo y por último vamos a colocar lo que es la diferencia que si vemos la diferencia es lo que sobra por decirlo así de las dos formas listo entonces vamos a colocar rápidamente un cuadrado a ver si nos acordamos del atajo al un rectángulo entonces nada vamos a colocar aquí atajo al teclado r listo shift y arrastramos un rectángulo listo vamos a colocar uno al rápidamente o shift y colocamos rápidamente aquí el rectángulo listo listo hagamos un poquito más chiquito como lo hacemos shift nada más y listo de que parejito y es esto listo y lo que más es la diferencia es que me va a colocar lo que sobra listo listo que lo que sobra estos dos esta parte en este caso la diferencia de la intersección listo la misma intersección pero hacia adentro listo entonces vamos a hacer rápidamente el atajo al teclado de diferencia listo y diferencia y eso es todo listo entonces ya tenemos lo que es la unión la sustracción la intersección y la diferencia listo y ahora esas son las operaciones booleanas que de las cuales está hablando que son las más importantes en sketch ya que la que nos permite unir más de una forma y hacer nuestros logos nuestros flasher hacer imágenes realmente atractivas así sea para para que para hacer para hacer un mock-up en fin todo eso listo entonces nada vamos a ver qué más tenemos acá acá arriba además de todo tenemos lo que es por ejemplo un productor y un guard fran visto que es esto es enviar hacia adelante o hacia atrás un objeto listo vamos a ver rápidamente lo que es un 4 listo vamos a colocar aquí rápidamente un r como ustedes quieran a tapar el teclado listo y vamos a colocarle un walk for listo a éste lo señalamos señalamos todas las formas y hacemos un guard listo entonces lo que me hace esto es que me va a enviar esta forma por decirlo así hacia atrás listo hacia atrás y hacia adelante vamos a colocar rápidamente un óvulo o un oval entonces hacemos exactamente lo mismo a tapar el teclado o shift o shift y arrastro listo eso es todo lo que teníamos que hacer y vamos a ver si es que funciona listo esta parte de aquí me la tiene que enviar hacia atrás porque yo ya le estoy diciendo listo y me la envió entonces es un gratis listo me la envió hacia atrás backwards listo o sea lo que hace es enviar un objeto hacia atrás de la vista principal listo y el fútbol lo que hace es al revés lo envía hacia el frente listo esa es la gran diferencia entre estos dos listo entonces aquí tenemos un fútbol guard y un guarda listo eso es todo lo que tenía obtener listo vamos a colocar aquí un texto si quieren y lo dejamos ahí para que ustedes se den cuenta de lo que es eso o lo podemos eliminar eliminemos o no dejemos lo hay listo entonces ya sabemos que esto es un que for guard listo entonces coloquemos atajo al teclado de shift y colocamos lo que es un for guard listo eso es todo listo y ya saben que lo que es un water es what what guard entonces enviarlo hacia atrás listo eso es todo listo entonces ahí ustedes pueden jugar en fin listo pero ya tenemos unión suspensión intersección diferencia ya vimos lo que es enviar una vista hacia adelante y enviar una vista hacia atrás listo ahora pero no hemos visto lo que es por ejemplo como creamos nosotros grupos listo como nosotros queramos grupos o como por ejemplo nosotros creamos grupos y lo más importante lo que tenemos que hacer para crear grupos digamos vamos a hacerlo con estos mismos listo vamos a colocar por ejemplo un shift listo entonces vamos a colocar por ejemplo lo que es un shift y vamos a colocar dos círculos listo shift entonces o de óvalo shift y arrastramos o shift y arrastramos o shift y arrastramos listo espéreme ya eso es todo ya estamos arrastrando aquí lo estamos haciendo parejo y eso es todo listo como yo hago una agrupación listo entonces la forma más fácil de hacer una agrupación es con la con el coman que listo que es crear un grupo entonces si yo quiero hacer una agrupación señaló mis dos objetos hacia arriba eso es todo o puedo ir aquí a la misma mesa de trabajo y coloco coman y coma listo o rápidamente lo señaló hacia arriba le doy comanje y ahí ya me crea un grupo y aquí salió el grupo listo y que lo que lo benefició es un grupo es que yo puedo mover por decirlo así aquí nuestras vistas listo les pido disculpas si llegan a escuchar algún ruido si todo esto se debe principalmente pues porque estamos en vídeo aquí no podemos modificar en fin listo entonces nada aquí podemos modificar todo lo que es por ejemplo aquí nuestro objeto entonces por eso es importante crear grupos porque podemos mover nuestros objetos más fácilmente listo entonces esto es un grupo 3 atajo el teclado t arrastro y aquí vamos a colocar que esto es un grupo listo lo mismo podemos hacer una desagrupación aquí a un grupo listo de los dos objetos listo nada pero lo que quiero que entiendan es estos métodos por decirlo así listo que más tienes que es que más nos ofrece que esto ya tenemos que nos ofrece en grupo nos ofrece enviar una vista hacia adelante hacia atrás nos ofrece las operaciones booleanas unión sustracción intersección y diferencia y que más nos ofrece listo nos ofrece por ejemplo algo que es muy importante son los símbolos que la creación de símbolos lo que hace es que nosotros podamos utilizar esos mismos objetos en otras mesas de trabajo listo y se crean automáticamente así como funcionan aquí nuestros famosos a ellos y uv design estos son símbolos inteligentes que ya vienen por defecto en sketch y que nosotros lo podemos utilizar en cualquier mesa de trabajo listo entonces nada esos son los símbolos que más podemos trabajar a listo una cosa que ha ido mejorando sketch por así decirlo es la data y que la data la data lo que nos permite es ingresar cualquier cantidad de imágenes sin necesidad de descargar plugins sin necesidad de descargar algún plugin por ejemplo para la hora de hacer mockups y nos permite descargar un montón de imágenes y nosotros lo único que tenemos que hacer es lo siguiente nos vamos aquí a data es data y rápidamente por ejemplo si nosotros queremos una cara de alguien o de una persona o queremos imágenes le damos face inmediatamente me va a exportar una imagen listo sin necesidad de insertar alguna imagen ir a pixby por ejemplo o pixby en fin todo eso no lo hace inmediatamente a través de la data sketch y es algo realmente grandioso a la hora que tú haces un sketch o tú haces un un mockup listo porque lo que hace es que te ahorra mucho el trabajo listo ya no tengo que insertar una imagen buscar una imagen yo puedo insertar aquí cualquier cantidad de imágenes pero y todas las imágenes yo inserto por decirlo así son diferentes listo inclusive yo puedo buscar una foto de algo que yo quiero proporcionar digamos que yo quiero proporcionar una imagen de una ciudad colocó barcelona por ejemplo barcelona listo aquí en a un press inmediatamente me coloca aquí barcelona listo o inglaterra o lo que ustedes quieran listo otra parte importante de lo que es el data es que yo puedo también insertar cualquier cantidad de nombres y textos listo si citados de una vez también pueden ser par títulos esos títulos lo que son son formas por ejemplo que yo puedo insertar al fondo de mis imágenes entonces vemos un ejemplo por ejemplo miren este es directamente chévere no por ejemplo para si nosotros queremos hacer una interfaz para una aplicación este fondo está chévere y si no aquí también podemos insertar otro y vemos que no son iguales seleccionemos aquí porque no me está dejando pues porque estaba en un grupo toca y nos hacia abajo y seleccionar un óvalo y ahora sí buscamos aquí title listo este tiene uno y ahora coloquemos leal del fondo otro título listo y medios y eso son principalmente las ventajas que tienes que he hecho listo aquí ya por ejemplo puedo hacer un bocat rápidamente sin necesidad de pararnos sin necesidad de entretenernos siempre listo todo eso lo podemos a través hacer a través de sketch listo entonces nada ya sabemos cómo hacerla cómo funciona la data sabemos cómo funciona nuestra área de toolbar y nada por ejemplo la parte de edición es editar por ejemplo un pat listo esto es un pat listo que es un pat la forma como trabajan los vectores listo como yo puedo modificar por decir así mi mis 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 imágenes o mis formas listo mis sujetos entonces por ejemplo aquí ya tengo y aquí puedo mover este pat hacia adentro y por ejemplo puedo hacer una curva o puedo manejar una curva por ejemplo así por ejemplo listo miremos así cómo queda listo y aquí manejamos es una curva así podemos editar nuestros para listo todos sus vectores listo también podemos trabajar por máscaras listo entonces aquí está una máscara listo y está encima la otra máscara listo miremos aquí que país listo y tal cual como trabaja photoshop podemos empezar a trabajar por máscaras listo listo vamos a ver aquí tenemos una escala por ejemplo aquí podemos darle de cuánto nosotros queremos que esta imagen o esta forma sea si queremos una escala del 7% con tantos píxeles con de ancho y de alto en fin todo eso nosotros lo podemos cuadrar a partir de aquí escala tenemos un florence que lo que hace es que hace que flote mi imagen por decirlo así listo eso es todo lo que hace listo listo eso es todo listo y vemos aquí que ya está el pat y la imagen listo y lo que hizo fue el platen es unirme estas dos formas como si fueran un grupo y eso es lo que hace en florence al unir todas mis formas en una sola como si fueran un grupo sin necesidad de crear un grupo listo eso es lo que hace mi florence puedo flotar hacia la izquierda hacia la derecha y no se me va a escuadrar listo entonces nada entonces ya tenemos unión sustracción intersección diferencia listo hasta indiferencia con lo que mole por ejemplo un un flash busquemos aquí en random foto ya que salga un random por defecto listo número aleatorio y listo vemos cómo nos exporta rápidamente nuestros nuestra data es realmente emocionante listo nada esto fue lo que es sketch cómo se comporta sketch la forma de cómo funciona y ahora vamos a aprender a manejar la barra de estilos o la barra de steel files listo está ahí está es la barra de estilos listo que la que tenemos aquí en la parte derecha listo eso es todo lo que tenemos que hacer y nada vamos a empezar a trabajar y lo que nos venía aquí ya que entendemos cómo funcionan nuestras mesas de trabajo unión sustracción intersección y diferencia listo a el software el grupo todo eso listo ahora en la barra de nuestros estilos podemos modificar por ejemplo lo que son los colores digamos que yo quiero colocarle un color a este cuadrado listo todo lo único que yo tengo que hacer es desplegar aquí el estilo aquí puedo cambiar el width y el height el tamaño aquí puedo cambiar las alineaciones hacia adentro hacia afuera que se me alinea hacia la izquierda que se me alinea hacia la derecha hacia el centro en fin puedo colocar el alto el el ancho listo puedo manejar los radios de mí de que de mi rectángulo aquí nada más miren cómo se va haciendo aquí en esta parte el rectángulo más con más radio en sus esquinas listo puedo manejar aquí la apariencia listo si nosotros queremos crear un nuevo estilo también lo podemos guardar listo y crear nuestros propios y ahí creamos por ejemplo nuestros símbolos inteligentes y lo podemos reutilizar en más proyectos listo es cuando vayamos a ver lo que es un mockup listo en este vídeo vamos a hacer rápidamente lo que es un logo listo ya en la actualización que va para el 2 de abril a ella les enseñó a hacer un mockup como son los mockup aquí sólo vamos a conocer es que estoy porque en la parte teórica quiero agarrarme como ese tema y en el vídeo sino ir de una vez a crear nuestro logo toda esa parte listo sin embargo hay tiene una sección parecida a esta de cómo funciona sketch listo aquí podemos por ejemplo cambiar el color listo si nosotros queremos un color normal si queremos por ejemplo un que un degradado listo por ejemplo aquí tenemos un degradado y podemos irlo modificando hacia arriba y hacia abajo con este vector si queremos colocar por ejemplo una iluminación listo podemos irlo modificando que son efectos que son verdaderamente magníficos a la hora de crear por ejemplo logos y aquí colocamos por ejemplo las imágenes listo podemos colocar el color por rgb listo hexadecimal listo numeral no sé de 8 de 8 de 8 hexadecimal rgb listo aquí tenemos algunos colores listo todo esto viene por defecto en lo que es sketch listo aquí reflejamos sketch aquí creamos por ejemplo las sombras si queremos una sombra normal si queremos una sombra una sombra de nuestro rectángulo aquí podemos colocar listo por ejemplo colocamos 1 2 3 4 5 y vemos cómo empieza a aparecer la sombra sombras internas sombras externas todo lo eso lo podemos hacer aquí directamente con sketch y nada eso es todo lo nuestro trabajo de estilos listo entonces ya sabemos los atajos al teclado aquí los dice listo vector v pencil p texto de adbor a cortar algo slide hotspot h visto óvalo o rectángulo r óvalo o rounded u línea el listo y aquí nosotros podríamos asignarles a estos también atados al teclado listo nada esto es sketch espero les haya quedado claro por decirlo así una pequeña introducción a lo que es sketch todo lo que se compone cómo se compone y nada ahora sí vamos a empezar listo con lo que nos ataque acá que es hacer nuestro primer logo listo entonces nada en la parte de la actualización van a ver algunos ejercicios listo como estos yo lo que quiero que ustedes lo que haga es que ustedes practiquen listo y que aprovechen por ejemplo si descargaron sketch aprovechen ese mes gratis que tiene listo para que practique listo nada ahí les dejo por ahí cinco ejercicios no van a ser tareas obligatorias lo voy a dejar como tarea pero no es una tarea obligatoria aquí en el curso les voy a dejar aquí ya cuando suba la actualización listo les voy a dejar aquí donde dice aquí aquí debajo de esta listo les voy a dejar cinco ejercicios parecidos a este que tenemos acá listo y que va a ser como una no va a ser una tarea listo ustedes si lo quieren hacer lo pueden hacer si no lo quieren hacer me pueden mostrar su logo yo les voy a dar algunos consejos en fin todo eso lo pueden hacer listo y van a ver un ejercicio como este que viene acá listo y van a ver cinco ejercicios de estos listo las gracias que usted aprovechen ese mes que tienen con es que es totalmente gratis y aprovechen la herramienta para crear logos crear mockups en fin todo eso listo entonces nada vamos a hacer este ejercicio rápidamente listo eso ya la vamos a ver en la actualización listo entonces el ejercicio es el siguiente listo vamos acá colocar sketch y listo este es el ejercicio el restaurante glamour está en busca de un programador suite for stack y te pide que hagas una aplicación donde ellos puedan mostrar sus productos y experiencias como subir vídeos mostrar la carta en fin etc pero te exigen que crees un logo ya que el de ellos no causa reconocimiento entre los clientes y sus competidores por otro lado de esto dependerá el éxito del restaurante un buen logo ayudaría a posicionar mejor el restaurante y mejor su marca listo entonces ya sabemos lo que nos están pidiendo es que nosotros creemos un logo para un restaurante listo el restaurante se llama glamour y como ustedes ya son de aquí cogen full stack que ustedes hacen toda la pantalla con el vista controlador entonces nada eso es lo que les pide el restaurante y en la actualización vamos a ver un poquito de cómo crearlo es de claramente efectivos nada espero muy prontamente salga el trailer espero la otra semana listo y nada entonces vamos a hacer este ejercicio listo entonces lo podemos dejar hacia ese lado y lo que hacemos con es que es principalmente es crear una nueva página entonces démonos aquí ya creamos aquí ustedes tienen que dar aquí en más y page 2 listo vamos a hacer qué les parece si hacemos como un croquis para ver qué es lo que nosotros queremos necesitamos crear un logo para un restaurante listo entonces nada podemos coger por ejemplo para hacer un croquis nuestra herramienta por ejemplo de lo que es un pencil entonces colocamos la tecla la tecla rápido un p listo a ver si es un logo para un restaurante qué tal si hacemos por ejemplo un sombrerito de chef listo perdónenme nadie el dibujo listo esto no esto no lo vamos a mejorar sino que estamos haciendo es como un croquis listo entonces este es como un sombrero de chef listo aquí yo quiero por ejemplo que tenga un que un la parte del sombrero listo así más o menos que más quiero que tenga por ejemplo que aquí por ejemplo tenga como algo que lo resalte o que lo haga resaltar como estas cositas estas de pronto tal vez pueden ir en color en blanco en fin eso en la parte de la actualización explicó la importancia por ejemplo de los colores listo eso totalmente es importante a la hora que ustedes vayan a ejecutar su logo qué tal si hacemos por ejemplo aquí un bigótico rápidamente listo aquí hacemos un bigote listo y listo aquí hacemos un bigote y aquí podemos hacer como un corazoncito que es la parte de abajo del bigote listo pues se ve feo entonces corremos esto como un corazón hagamos como un corazón que es como la parte de un la parte de abajo lo como la parte de la barbilla de un chef listo y aquí va a ir el título glamour listo la amor listo perdónenme la letra pero no es fácil manejar este touchpad glamour listo y aquí por ejemplo qué tal si colocamos dos línecitas una más grande que la otra más chiquita y aquí colocamos otra linecita otra más chiquita que la otra y aquí colocamos fútbol listo and drinks listo con una y estas and drinks listo a drinks listo y este va a ser como nuestro croquis listo entonces ya creamos nuestro croquis y eso es lo que ustedes tienen que hacer listo obviamente esto ustedes lo hacen en hoja en blanco en hoja de papel pero entonces como yo aquí no puedo mostrar la hoja de papel ustedes la gracia es que ustedes lo hagan listo en lo que es una hoja de papel listo entonces vamos a tratar de emitir este mismo texto y como tiene nuestra hoja tipo canvas puede irme hacia la derecha hacia la izquierda y no me va a afectar mi croquis listo lo voy a dejar ahí listo entonces nada vemos que aquí tenemos esto entonces vamos a agrupar rápidamente eso para que no nos moleste aquí en nuestra mesa de trabajo listo entonces como lo hacemos podemos señalar todo entonces aquí para quitar el pencil lo que hacemos es escape botón de escape listo señalamos todo así como yo le estoy haciendo listo vemos que ya se señaló todo y vamos a darle comanje listo y entonces este colocamos aquí croquis 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 logo listo una forma también de que ustedes se pueden inspirar es por ejemplo indios aquí y la mejor forma de hacerlo listo escoger aquí google y colocamos aquí logo resta lo coloquemos logo logo restaurant listo restaurant restaurant listo coloquemos cualquiera a ver que no sale listo y así ustedes también se pueden inspirar listo la gracia es que traten de hacer los mismos logos tal cual como yo lo voy a hacer no los mismos sino que se copien lo tomen como inspiración para crear su propio logo listo entonces ustedes también pueden hacer una forma de inspiración es así listo de hecho esta es la mejor fuente de inspiración hay un montón de logos obviamente ustedes hacen el suyo propio listo entonces nada ya tenemos aquí nuestro croquis listo y ahora vamos a empezar a hacer nuestro logo debe quedar debe quedar algo como parecido listo entonces vamos a colocar aquí lo primero entonces vamos a ver y a desglosar esto sé que aquí hay como lo de menos un vamos a empezar a utilizar las formas booleganas por así decirlo listo entonces por lo menos sé que aquí hay por ejemplo un sombrero listo un sombrerito listo y este es como un rectángulo si o no si puede ser como un rectángulo aquí por ejemplo pueden ser tres círculos entonces vamos a ver y vamos a probar eso si mi teoría falla entonces vamos a colocarle aquí R listo R shift acordémonos para que maneje las mismas proporciones lo pueden dejar si quieren de 160 por ahí listo vamos a colocar O para óvalos vamos a colocar tres óvalos shift y los alargamos más o menos en una posición de logo 119 está bien listo y los vamos a ir colocando de tal manera que se posicionen ahí listo colocamos como command C o control C control V rápidamente vamos a colocar este en esta posición aproximadamente control C control V y traten de que queden en la misma posición listo o sea que por ejemplo aquí queden en la misma posición listo listo ahí queda perfecto si o no inclusive este círculo como que debería bajarse un poquito para que quede listo y vemos a ver vamos a utilizar nuestras uniones booleanas y en este caso vamos a colocar una unión listo y ya tenemos nuestro por decirlo así nuestro gorrito de chero listo entonces vamos bien vamos bien listo ahora que nos toca hacer esto es un rectángulo yo ya sé entonces vamos a colocar esto como un rectángulo entonces R rectángulo y lo vamos a colocar más o menos del mismo tamaño listo entonces aquí tenemos este y aquí tenemos este listo trátenselo de que quede así y listo ya tenemos la parte de arriba nuestro gorro la parte de abajo listo vamos bien ya tenemos nuestro robo ahora que les parece si hacemos esta parte de aquí listo esa también la podemos hacer con una sustracción o con una si con una sustracción la podríamos hacer o con una intersección vamos a ver con cuál nos sirve entonces yo veo que podemos crear esa parte por ejemplo con un óvalo listo entonces creémonos esa parte con lo que es un óvalo listo obviamente tiene que ser un poquito más pequeño que el logo que tenemos para que no se vaya a ver tan feo listo control C control E arrastramos hacia el lado y más o menos creería que ahí está perfecto yo lo que voy a necesitar es utilizar esta forma o sea esta parte de acá cuáles queden ustedes que es la forma correcta entonces nada yo creo que es sustracción sí está perfecto listo la sustracción y la forma perfecta si vemos está como muy grande entonces vamos a chiquitar esta parte y listo eso es todo listo listo ya tenemos aquí nuestra parte de arriba control C control V se me movió esta qué pena listo aquí tenemos otra hacemos con la fecha de al lado para separar las vistas y así poder seleccionar nuestra vista que ya está tocando como listo así ya la podemos tocar como ver colocamos aquí rotar o rotación 90 grados acuérdense clase de matemáticas para que quede perfectamente quitamos la rotación subimos rápidamente listo 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 vamos completamente bien estupendos y listo y ya podríamos reutilizar esta parte listo cogemos esta misma control V control C control V hacemos la rotación aquí 180 grados si mal no estoy o 170 180 grados acuérdense de la clase de matemáticas cuadramos con nuestra fecha derecha fecha de abajo y la colocamos hacia adentro listo como una distancia de ahí está perfecto entonces ya tenemos lo que es aquí nuestro logo tenemos las formitas de aquí la parte de aquí el sombrero listo entonces nada qué tal si agrupamos lo primero que es el sombrero listo entonces que va en el sombrero entonces vamos a colocar aquí en la parte de nuestra mesa de trabajo a la parte izquierda command 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 y command G listo y aquí vamos a colocar que es un sombrero listo y eso es todo ya tenemos nuestro sombrero bien ejecutado en fin listo todo eso ya lo tenemos bien ejecutado listo esta parte de aquí ya la vamos a agrupar con la parte del bigote y de más o menos la barbilla de nuestro chef listo cómo crearíamos un bigote entonces lo podríamos crear por vectores o lo podríamos crear fácilmente con lo que es dos óvalos listo a través por ejemplo de una intersección listo que es nuestro círculo entonces vamos a abrir nuestro círculo listo control C control V y listo listo acuérdense que no queremos nuestro bigote tan grande hacemos por ejemplo una intersección listo creo que ahí está muy grande démosle control Z separemos un poco más los círculos no me gusta que quede tan grande el bigote ahora sí intersección y listo este bigote ahora sí está perfecto listo vamos a darle rotar listo y 90 grados más o menos listo lo ubicamos aquí más o menos control C control V y listo 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 vamos a unirlos un poco para que parezca una unión y listo ya tenemos el bigote listo ya tenemos el bigote de nuestro chef ya tenemos lo que es principalmente el sombrero y ya tenemos esta parte de abajo les pido disculpas si llegan a escuchar algún ruido se los pido por favor en fin listo entonces nada ya tenemos lo que es el bigote tenemos lo que es nuestro sombrero y listo ya tenemos casi todo nuestro loco falta nuestro corazón como cree que vamos a hacer nuestro corazón vamos a utilizar rápidamente lo que es un pad listo entonces para eso pues necesito la forma de un corazón entonces busquemos aquí en logos corazón listo busquemos un corazón y vamos a hacer como podemos coger este listo vamos a copiar la imagen rápidamente y la vamos a ir a traer aquí a nuestra mesa de trabajo listo pero está muy grande como aquí está muy grande listo como la chiquitamos shift y empezamos a chiquitarla donde estás donde estás corazón y listo listo la podemos dejar así tal cual como manejamos vectores pues no se va a distorsionar listo entonces lo que yo voy a hacer con este corazón es que voy a trazar mis líneas con mi vector para poderlo ejecutar o copiar parecidamente listo entonces nada vector v tecla rápida vamos a colocar el primer vector aquí en el centro del corazón vamos a colocar aquí nuestro segundo vector aquí listo vamos a colocar nuestro tercer vector aquí vamos a colocar nuestro cuarto vector más o menos si vemos aquí hay como una curvita lo vamos a colocar acá y vamos a colocar rápidamente nuestro último vector aquí abajo en la esquinita ahí está perfecto listo vamos a reseleccionar esto ya no lo vamos a seleccionar más le damos escape o letra escape listo colocamos otro vector listo o insertamos otro vector rápidamente aquí listo y vamos a iniciar otra vez aquí listo iniciamos hacia la derecha rápidamente listo listo entonces nada les pido disculpas por el sonido por favor perdónenme también bajamos aquí rápidamente el vector listo y si hacemos exactamente el mismo ejercicio que hicimos con el otro listo aquí también tenemos una curvita podemos dejarlo hasta ahí y aquí ya bajamos recto listo y nada ustedes me dirán pero esto no es un corazón listo ya lo vamos a arreglar reseleccionamos el vector y ahora vamos a coger el vector por este lado listo y para editar vamos a darle editar listo listo entonces vamos a darle aquí rápidamente y vamos a darle aquí doble clic en el vector listo ahora vamos a darle la curva redonda a nuestro corazón lo colocamos aquí más o menos el vector en la mitad listo y hacemos y subimos hacia aquí arriba listo subimos 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 rápidamente que hice acá lo único que cogí fue que cogí ahí el vector y lo coloqué en la mitad y le coloqué la en la parte de estilos la parte de mirro listo para ir cuadrando las curvas listo y si vemos el mirro lo que hace es cuadrarme la curva de una manera perfecta listo sin embargo aquí me falta como otro vectorcito listo para terminar la curvita entonces podemos cuadrársela como por aquí el vector y colocarle aquí como mirro listo y eso es todo listo vamos a ir otra vez con aquí con este lo mismo cuadramos aquí en la mitad más o menos colocamos mirro y hacemos hacia afuera con la flecha izquierda listo y listo ya vamos ahí nuestro corazón aquí hacemos exactamente lo mismo para darle la curva a nuestro vector cogemos acá mirro y hacia afuera un poquito listo y eso es todo y listo aquí por ejemplo falta como un poquito de curva entonces vamos a hacer exactamente lo mismo cogemos mirro y listo ahí ya queda perfectamente listo entonces ya tenemos cuadrada la parte izquierda de nuestro corazón listo que es esa parte miremos acá como queda en la parte de la mesa ya tenemos aquí forma de corazón ahora vamos a ir rápidamente por el otro lado del corazón listo entonces nada vamos a empezar con este entonces esta parte para reseleccionarlo hacemos escape listo y eso es todo vamos a darle doble clic ahora aquí en la parte de aquí y vamos a subir aquí con el mirro la parte de la mitad hacemos exactamente lo mismo subimos 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 con el mirro y aquí ya lo cuadramos listo aquí falta por ejemplo cuadrarlo un poco más listo colocamos aquí un mirro y empezamos a cuadrarlo de tal manera de que no se me vaya a distorsionar vemos aquí que esta parte de aquí como que está haciendo un conflicto podemos hacerle un mirro hacia afuera listo para que no me vaya a distorsionar sin embargo creo que aquí creo que aquí hay un problema sí ahí me empezó mal entonces vamos a darle control z para borrar ese mirro porque si llego a hacerle mirro de ahí me va a empezar a molestar listo entonces vamos a colocarle mejor aquí el mirro listo aquí turn y empezamos a cuadrar la forma hacia aquí listo hacia afuera listo ya vamos a ver como cuadramos esta parte de aquí ustedes no se preocupen hacemos exactamente aquí por ejemplo lo mismo colocamos aquí por ejemplo podemos colocar venga a ver si colocamos aquí un mirro listo perfecto ahí ya quedó encajado por decirlo así aquí ya tiene mirro aquí no tiene mirro entonces podemos colocarle aquí un mirro y quedó perfecto listo sin embargo veo aquí que aquí está como muy sumido veamos a ver como quedó nuestro corazón listo entonces ahora lo que tengo que hacer es agrupar las dos cosas para poder mover el objeto le damos command command control z listo miremos nuestro corazón como quedó y quedó perfecto listo tal vez le faltó un poquito más de de que de cuidadito en fin pero por el tiempo en fin porque eso se es cuadrando ahí con el mirro con los pad en fin entonces ya tenemos nuestro corazón listo que es la parte que va a tocar aquí la parte de abajo de nuestro chef vamos a hacerlo más chiquito rápidamente más chiquito más chiquito ahí está perfecto listo la mitad y listo ya tenemos lo que nosotros queríamos que era como la barbilla de nuestro esto a través de un corazón listo entonces nada este grupo creémoslo y llamémoslo barbilla barbilla listo ustedes ahí con el tiempo ya empiezan a cuadrar mirro pad mirro pad y eso es todo lo que tienen que hacer para cuadrarse bien el corazoncito listo aquí por el tiempo pues les pido disculpas un poco achiquitemoslo un poco y cuadrimoslo como la mitad y eso es todo listo vamos excelentemente bien listo entonces ya tenemos nuestra barbilla nuestro corazón y listo ya podemos agrupar ahora si esta parte de abajo entonces tenemos aquí command command aquí lo podemos colocar command a este corazón command command barbilla y el bigote listo y control G entonces podemos colocarle este nombre aquí es no se como le colocamos barba coloquemosle barba listo barba del tío listo entonces ya puedo mover este objeto listo y nada ya tenemos nuestro logo ya casi terminado listo ya vamos a cuadrar colores y eso lo vamos a hacer de ultimas listo entonces aquí esta nuestro corazón lo voy a dejar ahí por si lo necesitan y listo vamos a comenzar rápidamente ahora si a colocar las letras listo entonces el restaurante y más no me acuerdo se llamaba glamour listo entonces el restaurante glamour podemos colocarle como unas letras no sé ya vamos a ver como coloquemos aquí cuadra de texto rápido un t listo una t colocamos aquí rápidamente listo aquí colocamos glamour listo glamour listo en la parte derecha en la parte derecha en nuestra barra de estilos vamos a cambiar la letra y vamos a ver que letra nos conviene más por ejemplo a ver esta glamour no listo que tal si la hacemos como en letra como pegada listo me gusta más como pero esa no me gusta tanto tocaría ver como se ve grande listo agrandebo vale un poquito más no como letra pegada no me gusta que tal si le colocamos más bien un arial plaque listo no sé que letra a ver sigamos mirando esta de aquí es como bold arial glamour no esta no me gusta tampoco miremos una por una porque no sé cual letra quiero como una letra como diferente que que genere como expectativa listo pensé en una letra pegada pero no me gusta como se ve listo vamos a ver vamos a ver rápidamente miremos aquí una letra estoy pasando a ver cual de estas nos sirve esta sería muy grande vamos a ver pensé en una letra si pero esto me gusta vamos a dejar esta listo por el tiempo del video en fin ustedes ahí escogen la tipografía que ustedes quieran y la vamos a dejar un poquito grandecita listo que ocupe más o menos esta parte del logo listo más o menos ahí listo vamos a colocar aquí para terminar si vemos aquí dijimos que íbamos a colocar un cuadrito aquí bajito aquí abajo listo como un rectángulo listo entonces vamos a colocarlo rápidamente listo achiquitemos un poquito esto hacia arriba hacia el lado entonces esto no lo va a distorsionar acuérdense que son vectores listo lo cuadramos ahí en la mitad listo y ahora si vamos a colocar R y colocamos como un rectángulo larguito chiquito listo aquí como iniciando el logo está perfecto control C control E y hacemos lo mismo pero esta es este cuadrito el de arriba quiero que sea más chiquitico listo háganselo más chiquitico listo más o menos como así con la fecha de arriba se lo van a tratar de unir un poquito más y eso es todo listo van a hacer exactamente lo mismo control C control E y lo van a arrastrar con la fecha de al lado con la fecha de al lado rápidamente flecha derecha lo arrastran rápidamente hacia la otra parte del texto listo listo ustedes no se preocupen vamos a arrastrarlo rápidamente vamos a seleccionarlo es que no quiero que se me distorsione a veces se distorsiona listo hasta ahí está bien listo control C control V listo más o menos subamoslo un poquito que queden como parejos y aquí vamos a colocar otro texto que diga food and drinks listo que es lo que yo quiero que diga ahí rápidamente listo entonces vamos a hacer eso rápidamente vamos a colocar aquí entonces nuestra tecla de atajo rápido texto arrastramos y esta vez vamos a colocar un texto más pequeñito listo quiero que sea por ahí unos coloquemosle 20 listo lo más pequeño posible el mismo color de texto listo y vamos a cambiar la tipografía listo si no quiero esta tipografía no se miremos a ver un areal perfecta ahí me gusta el areal tal cual así listo aquí vamos a colocar listo con este texto put listo lo colocamos lo colocamos ahí diferente y andré comía y tragos listo y ya casi tenemos nuestro logo terminado listo entonces ya tenemos glamour food and drinks en fin ahora vamos a colocar rápidamente el color para eso les doy ahí la actualización de este de este de este de esta de este mes que viene que es el 2 de abril les doy como una teoría del color sin embargo les voy a explicarlo más rápidamente para mí el negro si el negro si ustedes buscan aquí en google color negro significa elegancia y el color blanco significa como paz entonces yo quiero proyectar eso en el logo listo entonces elegancia y paz entonces voy a colocar aquí rápidamente en mi color estilos listo entonces voy a seleccionar mi gorrito listo aquí voy a colocar mi gorrito y aquí en color voy a colocarle negro listo no quiero que lleve sombreado listo o sea que no tengo no quiero que lleve bordeles o border listo vamos a colocar aquí rápidamente este lo quiero de color blanco listo 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 si está bien este de aquí también lo quiero de color blanco no lo quiero de color gris sino blanco para que resalte como en el gorro como si fuera como un efecto listo y este de aquí también lo quiero le quito el borde y lo quiero de color blanco listo estamos bien estamos perfectos listo ahora podemos colocarle de una vez ya que estamos acá la sombra a este gorrito listo entonces podemos colocarle la sombra a este gorrito rápidamente por ejemplo aquí en chandons vamos a colocarle la sombra 1 2 3 4 5 como como 8 de sombra listo como para que se vea algo listo y ya tenemos nuestro sombra el color listo vamos a colocarle a nuestro chef aquí la barbilla listo style listo coloquemosla aquí barbilla abrimos el objeto hacia abajo desplegando hacia abajo pad hacia arriba estilo listo quitamos el contorno y le colocamos un color negro listo a mi me gusta el negro y el blanco ya saben porque lo que hace reflejar es lo que hace reflejo o lo que refleja listo principalmente es eso listo elegancia y paz el negro elegancia y el blanco paz le pido una vez más si escucharon algún ruido en fin pero eso si yo no lo puedo controlar en fin el color acuérdense que es negro el color negro listo entonces acuérdense color negro refleja elegancia y refleja como paz y coloquemosle una sombrita a esa barbilla listo como o no como que la sombra no se vería bien dejémoslo sin sombra ya lo podemos dejar así y listo eso es todo lo que teníamos que hacer ya tenemos aquí nuestro pad podemos unirlo un poco para que porque ahí como que se veía como una línea entonces podemos unir un poco el pad y listo eso es todo listo les pido disculpas si llegan a escuchar algún ruido pero esto ya se envió y no lo puedo controlar listo ya tenemos nuestra barbilla vamos a darle rápidamente el color a esta parte de aquí del bigote aquí colocamos color y aquí colocamos color negro listo si ustedes quieren pueden darle aquí también un efecto como de sombra al bigote como para darle un listo entonces ahí podemos darle como 6 de sombra listo y ya tenemos y tenemos nuestro rectángulo lo podemos dejar si quieren de color blanco listo obviamente tocaría darle borde de color negro o lo pueden dejar de color negro a mí yo lo voy a dejar de color negro listo así me gusta más listo vamos a darle una sombra listo una sombrita listo está perfecto ahí está nuestro logo listo y ya tenemos aquí el rojo el blanco listo a ustedes también lo pueden dejar como para cortar un poco lo voy a dejar mejor blanco si lo que se trata de ustedes es que empiecen a jugar inclusive le pueden dar como un color gradiente listo si quieren que ustedes empiecen como a jugar con este con este logo listo como para cortar inclusive le pueden dar un color rojo en fin listo como ustedes quieran listo vamos a seleccionar rápidamente aquí esta parte de aquí y acuérdense que antes de modificarlo entonces para que nos quede más fácil vamos a colocarle aquí color negro listo color negro a este también listo estamos el contorno ustedes pueden manejar los colores que ustedes quieran listo estos son los como los colores que a mí me gusta y que a mí me parece que por lógica de negocio se verían mejor listo por lógica de negocio que ya les expliqué que significa el negro y que significa el blanco listo pero ustedes ya deciden la verdad que darle a o que color darle a a esto listo podemos colocarle aquí el texto listo a ver listo eso está perfecto y listo ya tendríamos aquí nuestro logo listo y aquí tenemos nuestro croquis y aquí tenemos nuestro logo listo vamos a chiquitarlo un poco aquí control más o lo pueden ir acá listo glamour listo food and drinks listo ya tendríamos nuestro logo ahora que nos faltaría agrupar lo que nos falta ¿no? que es colocar este aquí glamour entonces command 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 y command G listo y entonces acá vamos a colocar aquí texto listo texto de logo listo 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 este de aquí un momento este de aquí no está agrupado acuérdense que este tiene que estar así está agrupado en la barba del chef listo ahora sí podemos seleccionar nuestro croquis no nuestro sombrero command y nuestro texto y agruparlo listo y a este lo vamos a llamar rápidamente listo este lo vamos a llamar logo glamour listo glamour listo y listo ahora sí ya lo podemos manipular a la izquierda a la derecha si le damos shift lo podemos manipular y se va haciendo cada vez más chiquito entonces tienen que tener cuidado a la hora de manipularlo porque se acuerda que nosotros unimos todo listo entonces nada este es nuestro logo este de aquí es nuestro croquis este es el que utilizamos para la barbilla ustedes ya lo harán mejor pero miren que aquí quedó como perfecto y nada así es como se hace un logo en sketch así es como se hace por ejemplo un croquis obviamente esto lo hacen en una hoja de papel espero les haya gustado esta clase espero hayan entendido lo que es y cómo funciona sketch atajos al teclado su unión intersección y diferencia que es verdaderamente lo más importante y así decirlo también lo más importante es trabajar por máscaras listo ustedes si quieren también pero nada ya tenemos aquí nuestro logo glamour food and drinks y nuestro croquis y nuestra barbilla listo espero les haya gustado este logo espero los haya emocionado hacer este logo si llegaron hasta acá los felicito ya hicieron su primer logo tal cual así va a ser la actualización listo entonces yo les voy a dejar 5 ejercicios así parecidos a este y nada la gracia es que ustedes vayan subiendo ahí los logos me los muestro listo no va a ser una tarea obligatoria no va a ser nada de esto en fin listo nada espero sigan haciendo el el curso poco a poco cheque Udemy lo que busca es poco a poco el tiempo a tiempo en fin todo eso listo entonces nada hoy por ejemplo aquí en las redes sociales de facebook coloque ahí para que si nadie está porque creo que nadie está conectado pues se pueden ir a ver lo que lo que pasa lo que ven entonces nada en facebook instagram en fin nos pueden seguir aquí también mando el curso básico de swift aquí lo pueden ver aquí se van a notas y aquí ven todas las notas que hemos lanzado el curso básico de swift que estamos semana tras semana reforzando algunos temas de swift en fin todo eso ahí ustedes lo pueden ejecutar lo pueden ver listo síganos en facebook en twitter tómense en un tiempito y traten de suscribirse al canal en fin esto es hecho principalmente para ustedes sigan haciendo el curso espero lleguen más calificaciones en fin ya somos 386 estudiantes nada les dejo un descuento del 9.99 y esperen esta semana que viene si Dios quiere Dios me diga el trailer de la actualización listo es el 2 de abril ese trailer lo voy a lanzar si Dios quiere la otra semana y ahí tocaremos temas muy importantes aprendremos a hacer nuestros mockups nuestros logos así como hicimos hoy todo lo que tiene que ver con porque este es un logo para publicidad listo pero este es un logo por ejemplo para una aplicación listo entonces nada en la actualización explico el logo para la actualización cómo hacerlo cómo hacer un logo para una aplicación todo eso todo esto es un logo como para publicidad y todo esto depende de su nicho de mercado todo eso lo explico ahí explico herramientas efectivas a la hora de crear un logo listo a través de la recolección de datos en fin un montón de cosas que explico ahí en esa actualización pero lanzar la próxima semana el este y nada espero vamos a tomar un pantallazo por decirlo así de esta sesión o esto para subirlo de una vez a las redes sociales listo vamos a ver aquí podemos seleccionar listo y nada vamos a capturarlo y eso es todo listo entonces lo vamos a mandar de una vez a las redes sociales para que se den cuenta que ahí comparto listo y nada aquí vamos a publicar lo que hicimos hoy en la sesión aquí quedó más aquí la corregimos en vivo listo en vivo solo solo por de todo de todo listo listo de todo un poquito listo esto grabamos la foto subimos en escritorio creo que se guardó el logo listo abrimos aquí lo que hicimos hoy en la sesión en vivo solo por de todo un poquito con sketch listo listo entonces nada vamos a compartirlo a instagram a facebook de una vez y ahí ya se fue listo y nada espero les haya quedado claro lo que hicimos hoy espero les haya quedado claro esta sesión sigan haciendo el curso les dejo un descuento de 9.99 anímense porque ya vienen nuevas aplicaciones nuevos cursos esperemos Dios mediante tengamos rápido el curso de master en formulación de proyectos y esta actualización pues nada la esperamos con ansia el 2 de abril recuerden el 2 de abril tendremos esa actualización una vez más les pido disculpas si llegaron a escuchar ruidos que no venían pero estamos en vídeo aquí es difícil modificar todo eso es difícil modificarlo listo nada nos vemos en una próxima emisión en vídeo por de todo un poquito por la misma hora por el mismo canal y nada suscríbanse en a facebook suscríbanse a lo que es youtube si tómense en el tiempo y nada espero les haya gustado esta clase espero la hayan entendido si no asistieron a la sesión de vídeo pueden revivirla listo nos vemos en una próxima emisión por decirlo así y nada espero les siga viendo bien en todo lo que haga nos vemos en una próxima emisión y y